Quiero saber quién de las mujeres va a compartir el podio conmigo, pues. Ajá, sí, el peor calificado. Bueno, entonces, estamos hablando de la quinta ronda de... Las Inútiles. Gracias. Vaya. Bueno, yo le tengo que decirle un inútil, así que... Y como esto ya es tradición, tenemos una patrocinadora oficial del Juego de las Inútiles. Ya está, porque ahorita no me ha dicho nada. No, pero desde el tiempo lo dijo, siempre lo dijo. Nomás dígame cuándo y ahí estoy yo. Yo le dije la vez pasada, uh, hace un montón, de que un amigo mío, un suscriptor que a veces venía y que tenía ahí al lente y era amigo de pollo, pero yo que él también me había escrito a mí que quería ser parte también de eso, que cuando era de los inúteis que le avisamos. ¿Papá y le avisamos? Sí, avísale. Yo le voy a avisar en el anterior. Paja, ¿no? La colochita. La colochita siempre ha dicho, no, yo quiero ser la patrocinadora de las Inúteis. Patrocinadora oficial. 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 En cambio, a mí el doc me dice, bueno, va a ser el inútil, ¿para qué? Para acabarte. Ojo los parejos me piden nada más. Lo llamamos, por mí. Ya le dije, mañana cállale dos. Sí, eso no es importante. Lo que importa es de que ahora es algo no conocido. O sea, o conocido a media por nosotros. O sea, sí es conocido porque por lo menos las invitaciones las hemos comido. Los que fuimos a México también conmigo va. Pero no nos acordamos del sabor. No, un momento. Yo no me quiero acordar del México porque es una churria que me dio un nombre. Bueno, sí. Que recuérdame. Ay, no te digo. ¿Puedo decir que no va a repetir? Vaya. Entonces. Entonces. Pan con margarita. Entonces. Esta ronda de los inútiles a petición de la colochita saboreña. Porque nosotros dimos muchas opciones. Comida china, comida francesa, comida italiana, comida mexicana, argentina, brasileña. Colombiana, jamaicana, dominicana. Puerto riqueña. Puerto riqueña. Congolía. Panameña, americana. Dimos muchas opciones. Exacto. Y la patrocinadora la que eligió fue nada más y nada menos que Cocina Mexicana. ¡Hijo, el toque picante! El toque picante. Gracias. ¡Ojalá y me espacen! ¡Vamos! 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 Así es de que... ¿Los hamburgueses son los que me gustan a mí? ¿Cómo es? Muchos piquis. Las gringas. No. ¡Tanta cosa que te gusta! ¿Uno es camarón? ¿Tú nos gustan a ti? ¡Virria! ¡Ah! ¡Chile limón! ¡Aguachile! 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 ¿Quién tiene el apicero y papel? ¡Chepe! 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 ¡La secre! ¡La secre! ¡Ah, ya está lista! ¡La secre! ¡La secre! ¡Cama! ¡Usted mujer no puede hacerlo así que necesitamos un hombre! ¡Un hombre! ¡Yo tengo buena letra! ¡Préstame! ¡No puede hacer mi ponga hija! ¡Y no puede anotar ella, hija! ¡Ok! A petición de Alejandro I se llama Aguachile. ¡Ah! ¡Viva México! ¡Tenemos una mujer media, una y media, dos, con ella hacemos más media mujer. ¡Tres cuartos de mujer! ¡Completa! 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 ¡Tres cuartos! ¡Completa! ¡Completa! ¡Un cuarto! ¡Un cuarto te falta para completar la hija! ¡Pero espérame que vos por lo menos llegas a un cuarto! ¡Y la Johanna, hombre, usted sale! ¡Vaya! Entonces, ya, ni modo, nacieron, nacieron, va. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Oye, si la llena! ¡Sí, es un inútil para eso, la verdad! ¡Vaya! ¡Once con la Jenny! ¡Once con la Jenny! Quiero ver, ¿quiénes de aquí saben cocinar comida mexicana? ¡No! ¡No! ¡Eh! ¿Alguna vez ha cocinado cocina mexicana? ¿Cocina mexicana? ¿Cocina mexicana? ¡No! ¿Cocina mexicana? ¡Sí, ha cocinado! ¡Ajá! ¡Puedo lo comprar! ¡Sí, solo los tacos! ¡Cocina mexicana! ¡No lo he visto! ¿Cocina mexicana? ¿Cocina mexicana a veces? ¡Sí! ¿Qué? ¡Anoche hice nacho! ¡No lo he visto ahora lo voy a hacer! ¡Vaya! ¡Vaya! Henry, ¿ya tiene el chile y agua chile? ¡Vaya! ¡Segunda! ¡Ah, sí, agua chile ya hice! ¡Ah, sí! ¡Segunda! ¡Sope tortilla! ¡Ah! ¡Picarme fácil, mi mamá! ¡No tienes que darle todo! ¡Eso está muy fácil! ¡No voy a picarlo! ¡Tercera! ¡Tortas ahogadas de Guadalajara! ¡Uy, papá! ¡Ah! ¡Segura es que no tiene que darle! ¡Mire! ¡La tiene que venir a la piscina! ¡Ahogada! ¡Tal vez la torta no va a hacer ahogada! ¡Bueno, mire! ¡Vaya! ¡Algo que! ¡A la hija de la señora! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Cabe señalar algo! ¡Que los ingredientes que obviamente del Salvador no se comparan con los ingredientes orinales de México y bla, 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 bla! Y la verdad, por ejemplo, el pan para la torta, pues digo, para la torta ahogada, es a un pan que nos dijeron allá que era un pan especial para las tortas ahogadas. Y aquí nosotros hemos conseguido, pues, lo que, pues, sí, lo que se asimile un poco. ¡Vaya! Tenemos tiempo de mandar a alguien a México. ¡Me apuntan! ¡Nunca me ha dado la torta! ¡Vaya! ¡Segunda opción! Digo, cuarta. 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 Vamos con... Torta. Torta. Torta mexicana. ¡Sí! ¡Uuuh! Pero la verdad es que tiene que ser como una torta del Chavo del Ocho, porque la torta americana yo no he visto una torta que lleve así que carne como la de acá. Y grande, no, aquí el pancito chiquito. ¡Pan! ¡Pan! Pero la... ¡Pero, espérame, pero! ¿Cómo la que comimos? ¡Cana! ¿Cómo? ¡Para, mire! ¡Cana! ¡No, no, no, no! Yo específica qué tipo de torta va a querer porque alguna... Torta del Chavo del Ocho, torta del Chavo del Ocho, hija, es que las tortas que vienen aquí como torta americana ya no son torta mexicana, pero no vamos a cocinar lo que cocinamos acá, sino que una torta que se cocina en México, ¿ok? ¡Sí! ¡Ah, una vez cocinamos torta del Chavo, ¿se acuerda? Ajá, en México, ¿verdad? Ajá. ¡Cabal! ¡Fue en México! ¡Vaya! ¡Sexta opción! ¡No, pozole, no, verdad! ¡Burros! ¿Cuántos vamos? ¡No, no! ¡Ya dijo que no! ¿Cuántos? ¡Vaya, pozole! ¡También, pozole! ¡Claro, hija! ¡Es comida americana! ¡No, yo dije que no! ¿Cómo van a hacer? No me pregunten, pero pozole, ajá. ¿Qué pozole? De ahí, de ahí dicen que pozole. El pozole es el que lleva lo que no me da ahí. ¡También, pozole! Lleva tu pozole. Lleva tu pozole. Lleva tu pozole. Lleva tu pozole. Sí, le quedó rica. Lleva tu pozole. Lleva tu pozole. Esa del pozole la llevando el piso. Cierto. Y si pone taco, sería tacos de tuco también. Vaya, quinta, sexta, cuántas opciones van? Cinco van. Ok, sexta opción, burritos. Pastor, de carne y de pollo. Estaban gringas también. Ah, ok, ok. ¿Cuál? Birria. Sexta opción. Birria, birria. Birria, birria. ¿Ya va el aguachile, que es fácil? Con medio americano. No, ahorita no. Toma, ya va el aguachile, que es fácil. ¿Cuál? Ah, mole. Ajá, mole. ¿Qué es todo lo mole? Birria, yo no. Otra opción, birria. Birria, birria. Una birria. A Blanquita le voy a preguntar si me está bien. Lo que es eso, güey, que nos comimos allá. A mi escuela. Hola. ¿Qué es un taco de birria acá? Birria, 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 la carne preparada de birria, birria. Así como la hizo Blanquita. Ajá, así como la hizo Blanquita. Una caja en birria. ¿Cómo no se aburran a cuál lado? Si me toca eso, voy a preguntarle cómo la hizo y cómo hizo la salsa picante. ¿Se acuerda? Ajá. Mira, la batima hoy si tacho, así está la pobre. ¿Qué es lo que le puso a la birria? ¿Sería tacos de birria o la carne? Birria, la carne, la carne. ¿Cuánto van? Deme tres pupusas para que me quita la tabla. ¿Se acuerda que nos tomamos un consumidor? ¿Cuánto? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Siete va, se dirían. Es que las van doblando yo solo y después si les pregunto qué van, no van a saber. Ahorita solo vayan anotando, no vayan doblando. ¿Cuánto van a ver? Al asistente pollo, le puede decir pollo, le puede decir pollo, le puede decir pollo Chiele, de machi cube con jeddote. Noолотis, usted tiene que hacer, qué van, no ven. La muerta de pollo se golpeó porque nada a los lentes, no corta baja perdió, mirá, sobre perdió a la montaña la puerta ha perdido. ¿Se ha SSD por eso? y como manejaste silencio papá y no mira se acuerda a la vez no no porque a ver que son niños vaya este cuantos van es que los asistentes cuando van asistentes 8 diría usted ahorita el 8 8 bueno ponga de acuerdo 6 o 8 pues vaya la silla vaya segunda opción a petición de la vez y también venga tacos de hígado tacos de lengua alzada la vamos a hacer diferente tacos de panza sí no gorditas no tiene que ser no tiene que ser ¿Verdad?